Abrazo de Roy Barreras y Petro estapó celos y rencillas al interior del pacto histórico. Barreras salió en una foto abrazando al presidente y en el pacto histórico dudaron de la sinceridad del gesto. Al interior del petrismo se cocina un plan para frenarlo. El senador Roy Barreras está provocando cada día más incomodidad en las filas del pacto histórico, donde incluso ya se habla de la formación de un ala que buscaría frenarlo por el creciente malestar que hay en torno a su sorpresivo cambio de posturas después de que logró que el Consejo Nacional Electoral le otorgara la personería jurídica, la que le vio vida a su partido la Fuerza de la Paz. Este aumento de fricciones entre el presidente del Congreso y los miembros del pacto más fieles al presidente Gustavo Petro quedó en evidencia después de que el jefe de Estado publicó una foto en la que Barreras lo abrazó tras el cónclave que tuvieron el jueves en Palacio. Y en una especie de escena de celos políticos, el senador Alexander López puso en entredicho la sinceridad de ese abrazo. Ojalá y sea sincero este abrazo por el bien de nuestra patria. El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple, señaló López, miembro del pacto y presidente del polo democrático. Barreras no se quedó callado y le lanzó un sablazo a su colega ante el suplicaz cuestionamiento y le pidió que no le meta fuego amigo a la discusión. La cizaña no da frutos, seca las siembras, no construye, instruye, apuntó Roy. La pelea no terminó ahí. López ensañó en cazar la pelea contra el presidente del Congreso y le reprochó que lleva, según él, tres meses en los que se ha dedicado a atacar al gobierno Petro. Agredes al movimiento social, a ministros. Ahora soy yo el de la mala leche, le cuestionó. Y es que Barreras ha dejado la sensación de que dejó de tragar entero y cambió de discurso a juzgar sin titubeos a la ministra de Salud, Carolina Corcho, de quien ha asegurado que no escucha y la ha tildado de radical, a lo que se suman sus críticas a las salidas en falso con la paz total. Como contraataque, el presidente del Congreso señaló que no ejerce su cargo para un sector político, sino para todos los colombianos, y aprovechó para lanzarse una puya a López. Sin duda tú lo habrías hecho mejor si tuvieran elegido, pues ambos pelearon en 2022 por presidir el Senado. En esta pelea otro actor decisivo es Gustavo Bolívar, quien tras dejar de ser la mano derecha de Petro, también tendría celos políticos y molestia con las posturas que tomó Barreras. Esto lo dejó claro al decir días atrás que el presidente del Congreso quiere amasar poder y por eso cree que ataca al gobierno. ¿Cierran filas contra Barreras? El diario El Colombiano conoció que la semana anterior, mientras Barreras ausentó por cinco días, la bancada del pacto se reunieron para definir sus líneas en torno a las reformas sociales de Petro, y uno de los temas abordados fue el de Barreras y sus nuevas posturas críticas frente al gobierno. Según fuentes del pacto, esta reunión realizada en la sede del Polo en Bogotá, se habló de consolidar un frente para frenar a Barreras. Aunque la propuesta no tuvo apoyo unánime, dejó claro que el petrismo sigue creciendo la indisposición y malestar con el presidente del Congreso. ¡Gracias!